Bueno, estamos iniciando el segundo día consecutivo aquí en la bodeguita de Nicanor Realizando su fundita como es habitual Bueno, los invito a que no se separen de nuestra sintonía Porque esto está recién comenzando Bueno, nos encontramos aquí en la ciudad de construcción En la fundita de la bodeguita Y estamos nuevamente con el líder y vocalista del Grupo Red Estamos con Javito ¿Cómo estás, Javito? Todo bien, bolsote, gracias a Dios nuevamente aquí en Concepción Para toda la gente fanática del Grupo Red Que hace un montón de años siempre nos hacen el aguante Y la verdad que es un placer estar nuevamente por aquí ¿Quién es? Con los ojos cerrados, ¿cómo? ¿Qué tú piensas en mí? ¿Qué estoy? Muy bien, muy contento, muchas gracias por la nota Muy agradecido al público incondicional de hace muchos años Si bien es cierto ya la gente me conoce Felipe Caballero La voz original de los éxitos de Hechizo Ahora estoy como solista Así que me siento muy contento y gratificante de todo el público Imagínate, corearon todas las canciones, los éxitos Y son nuevas generaciones Así que estoy muy contento de estar aquí compartiendo junto a todo el público Y rico público Así que me voy muy contento, muy agradecido Y de ustedes también que me están haciendo la nota Si tú piensas en mí Quiero ser tu dorada Porque me haces falta cada día Y vivo soñando Que decías Bueno, nos encontramos en el carrete más grande de Construcción Aquí en la fondita de la bodeguita de Nicanor Como ustedes pueden presenciar Hay un público total Está totalmente lleno Toda la gente de la octava región Ha llegado hasta aquí A disfrutar De esta tremenda gama de artistas ¿En qué momento te decidiste independizarte? Bueno, igual fue hace bastante tiempo Claro, hace mucho tiempo Yo me independicé Cuando me retiré del grupo hechizo Fue el último show que tuvimos Festival del Guasolmoé Y por ABC Cosas de los motivos de la vida Uno se retira para hacer su nuevo proyecto Su nueva carrera Y gracias a Dios Ha dado muy buenos resultados Ya tengo dos singles Que están sonando a nivel nacional En las radio emisiones del país En las radio más importantes Y en los medios de comunicación Así que no queda más que agradecer Al público incondicional Que me ha brindado tanto apoyo Tantos años ¿Sigues componiendo, no? Sí, por supuesto Por supuesto Es la pasión que llevamos nosotros Los cantantes Bueno, los cantautores Y los músicos también De este país también Bueno, está prendido Súper prendido Se la tiene que bailar demasiado Está transpirando ¿Usted? Galeta Amor ¿Por qué tú crees que Grupo Green No se ha hecho muchas veces Que se presenta acá en nuestra región? Porque creo que es más conocido Grupo Red acá en Chile En todo Chile Que en mi hermano Pero Obviamente que si En alguna oportunidad se juntan Obviamente los dos son potencia Pero Aquí en Chile Es mucho más conocido Grupo Red Bueno, seguimos recorriendo La fondita de Nicanor Y estamos nada más y nada menos Que con el vocalista De Baquetas Tengo entendido Estamos con Jonathan Alonso Jonathan ¿Cómo sentiste el cariño De la gente de la octava región? Sobre todo esta noche Aquí en Suractivo La rompieron Quiero felicitarte De partida Gracias Hicieron un show espectacular No hermano Nosotros nos fuimos en mayo Y hemos tenido Hemos vuelto Ahora Pucha Estuvimos en el parque En la cumbre joven recién Y ahora estamos acá Y recibir el cariño De la gente De tu propia gente Increíble Claro Nosotros tomamos elementos Del hip hop Del R&B Del funk Y lo fusionamos Con la cumbia Con la salsa Y ese es un poco Nuestro estilo No quiero tener mi corazón Tenho mi corazón De la verdad De los años De los años De la intención De la gente De la gente Si se designa De la gente De la gente Solo quiero Pasar Cada vez Pasar A veces Yo Quiero Que bailes Conmigo Solana La noche Aquí no 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 Bueno, seguimos aquí en la fondita de la bodeguita Y estamos nada más y nada menos nuevamente con Cristian Rodríguez Vocalista de Garra de Amor ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo sentiste el cariño hoy de la gente de Construcción? ¿Cómo están ustedes? Espectacular Estoy contento de ser invitado nuevamente a esta gran fiesta Con este mega evento, ¿no? Tremendo, tremendo Que ya van tres veces consecutivas que venimos Así que un éxito total, cuatro mil personas Así que felicitamos a toda la producción, a la bodeguita Esperamos ir algún día al local, a tocar Nunca, nunca, nunca Yo creo que ande junto a mucha gente Debe ser muy complicado tener Garra de Amor Sí, la verdad Así que esperemos ir algún día para allá Y bueno, un gran saludo para ustedes A todo Concepción, con mucho cariño Muy contento del público del conce, espectacular, es muy lindo Y la verdad que yo, bueno, el año pasado vinimos y ha pasado muy rápido el año El tiempo ha pasado muy rápido Sí, y siempre el cariño está intacto, así que muy contento Nos fuimos, tocamos todo el repertorio, así que, no, bacán ¿Y cómo sigue tu matrimonio? Bien, todo es, todavía, todavía Bien, todo bien, ningún problema, así que llevo ya muchos años, así que ¿Cuánto ya compré el casado? Voy a cumplir tres años, pero, pero, juntos estamos hace muchos años, hace más de nueve años ¿Has acostumbrado al manejo desde que tú viajas tanto y todo eso, yo me imagino? Sí, igual mi trabajo es tranquilo, porque en realidad yo viajo y vuelvo a casa Tengo, tengo prácticamente mucho tiempo en la semana, así que Es bonita la música y es bonita también estar con la familia, así que me da para estar con todos Tengo un poco más delgado, estás haciendo dieta, ¿nos puede contar? No, no, estoy haciendo algo de caminata y nada ¿Dejaste el carrete? No, no, no Muy bien, excelente Muy buen el ambiente Se lo perdió, lo mejor, te compré Es el romachismo que se lleve, aquí en la fondita Bueno, seguimos aquí en la ciudad de Concepción En la fondita de Nicanor Estamos con nada más y nada menos que con el grupo American Sound, 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 Sound Vamos a presentar a cada uno de los integrantes Acá por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Cheo Faría ¿Cuál es el instrumento que usted toca? Tecladista ¿Y usted? Mauricio, guitarrista Soy tropilón, percusionista ¿Y usted, caballero? Hola, me llamo Ronaldo Faría y soy bajista del grupo Y acá tenemos al vocalista, ¿cuál es su nombre? Cristian Faría, saluda a todos, Concepción Muy bienvenido, así que estamos contentísimos de estar acá Y esperamos que esta jornada sea una más de las bonitas que hemos tenido en esta ciudad ¡Víganse! 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 Música ¿Qué es lo que podemos esperar de esta noche de American Sound? Está garantizado para esta noche. Estamos, esta es nuestra segunda vera acá en el Sur Activo, ya tuvimos la primera experiencia súper linda. Se vienen los éxitos, se vienen los clásicos, haciendo el amor, cumbia, de aquí para allá y un sinnúmero de éxitos que la gente ya conoce. Así que vamos a hacer explotar el Sur Activo. Música Carretea mucho, se entiende músico de American Sound. Eso es un mito, nosotros nos cuidamos mucho, tomamos jugo. Ahí está, mira. Pro Néstor, pro Jugo Néstor. Es un mito que los músicos toman. Es mentira, totalmente. Tomamos jugo, tomamos jugo. Somos profesionales, así que tuvimos nuestro momento de locura, pero ya no. Así que estamos contentísimos de estar acá. Si quieres, me despido. ¿Me puedes cantar algo a cappella? ¿Te podría hacerlo, no? Para todo el público. Haciendo el amor, haciendo el amor, con la noche. Se despide tu grupo, grupo. American Sound, Sound, Sound. Chau. Música Música ¡Suscríbete! Bueno ya nos estamos despidiendo de la nota del día de hoy Estuvimos en la fonda de la bodeguita de Nicanor Como ustedes pueden presenciar Totalmente lleno Y decirles que nos volvemos a encontrar hasta una próxima oportunidad Obviamente con manos de los impanentes Desde ya agradecerles por su sintonía Y esto ha llegado hasta aquí Que estén muy bien queridos públicos de todo Chile Que estén muy bien Chao, 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 chao Amor prohibido, amor Entre tu vida y yo Nunca podrás hallar cariño de verdad Amor prohibido, amor Qué triste es para mí Tú eres casada y yo No te podré olvidar No me dejes Y este es el color de tu corazón Amor Me decía siempre al oído